Muy buenas noches, bienvenidos a la noticia en las comunidades del lunes 13 de marzo. Bienvenidos a la noticia intercultural. Aquí está la información para ustedes. La Hacienda Huachalá es un lugar lleno de historia. Fue hogar de presidentes y personas ilustres. Sin duda alguna es una de las riquezas culturales del Ecuador. Enseguida los llevamos a recorrer. Al recorrer sus rincones, escuchando el sonido de la lluvia sobre el enorme patio central, o al sentarse a tomar una taza de un buen café, resulta fácil imaginar como cientos de años atrás, en este mismo lugar, personajes ilustres hicieron historia. Bueno, algunos presidentes también han pasado por aquí, ¿no es cierto? En 1867 ella ya le arrienda la Hacienda a Gabriel García Moreno. Y García Moreno maneja la Hacienda de 1867 a 1875, hasta unos dos meses antes de su muerte. La historia cuenta que sus construcciones más antiguas tratan de 1580, que en su apogeo llegó a tener más de 12.000 hectáreas, convirtiéndose en una de las más grandes de todos los tiempos. Este lugar se transformó en un obraje, lo que se evidencia en los instrumentos usados con este fin, y que aún sobreviven como reliquias. Entonces hubo una acumulación de tierra comprada por los dueños, no, la familia Villasís, y ellos legalizan a través de una merced de tierra que daba Hernando de Santillana, en aquella época que procedía a la audiencia, y legalizan la Hacienda Huachala en 1647, y obtienen el derecho de obraje en 1700, pero hay muchas pruebas que el obraje funcionó mucho antes de tener licencia. Tiene dos iglesias, una con un mural muy antiguo y en la que se hallaron durante su restauración, fetos en el techo, lo que tiene una explicación. Los no natos y los no bautizados no les dejaban enterrar en los cementerios católicos, entonces los indígenas como resistencia les pusieron al lado del diosito, y los escondieron en la iglesia, encima de la pared, debajo del techo, y estas son las movias que nosotros encontramos una vez que restauramos la otra iglesia, la tía. Desde lo más alto de las cúpulas de la nueva iglesia, se puede observar la majestuosidad de la hacienda, lo cual le valió transformarse en el famoso dicho popular, no te estoy pidiendo Huachala. Entonces era como decir, no te estoy pidiendo lo imposible, también lo usaban los jugadores, sobre todo los de póker, los que apostaban, decían, bueno, que me salga tal carta, no te estoy pidiendo Huachala, diosito, solo te estoy pidiendo una carta. No es suficiente el tiempo para recorrer todo el espacio de la famosa hacienda Huachala, por eso usted puede hospedarse aquí y conocer a través de cientos de fotografías, recortes y rincones, lo que esconde este histórico lugar. Nosotros tenemos un hotel-restaurante, no sé esto, con todas las comunidades, nuestro restaurante tiene comida nacional y comida internacional, nosotros atendemos todos los días del año. Con imágenes de Carlos Torres, informó Andrea Valareso. Y desde tradiciones increíbles hasta experimentos científicos, es lo que usted puede conocer a solo 200 metros de la capital. El Museo Intiñán, o Camino del Sol, es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Está ubicado en la periferia de la ciudad de Quito, construido en el año 1989, se ha mantenido en el tiempo como una forma de rescatar la cultura de los pueblos de Quinoxiales y de los indígenas Lulumbamba. El director decidió mantener unas chozas desde 1875, entonces tenemos chozas originales, por eso es un museo de sitio, es un museo en donde vas a encontrar cosas originales, cosas que se destacan de haber estado en este lugar. Es que aquí se exponen costumbres y tradiciones para que perduren en el tiempo. Esta choza, por ejemplo, que es de Rita Caixa, tiene 142 años y muestra cómo vivían en ese entonces los comuneros de Lulumbamba, más conocido como San Antonio de Pichincha. La choza está hecha de bareque, el bareque está compuesto de barro, piedras volcánicas, también de excremento de animal, chahualquero, que es la flor del agave, y también del carrizo. Entonces permite que esta casa no se vaya a caer con un movimiento telúrico. Y también es una vivienda que cuando fuera hace calor, aquí va a estar muy fresco y cuando fuera hace frío, aquí va a estar muy caliente. Pero no solo esto, aquí también se exponen y explican tradiciones de la comunidad shuar, como la sansa. La sansa era un ritual de guerra. Lo que podemos saber, muy poco de esto, es que ellos cortaban la cabeza a sus enemigos y luego la vaciaban completamente. Incluso sus huesos la ponían en una especie de cocina con hierbas que aún se desconocen. Le colocaban piedras para no perder los rasgos de la víctima y la disminuían. Al final del procedimiento, la persona que no había logrado realizar, sacaba las piedras y se colocaba en su pecho o lo colocaba al final de lo largo. Pero hay más. La característica del museo es que se encuentra, según el código utilizado por militares estadounidenses, en la latitud cero. Este trotem está representando la cultura quitucara, una cultura pre-inca. Más o menos hace 1500 años atrás tuvimos esta cultura, que ya tenía conocimiento de estar en la mitad del mundo a través de la observación del sol, la luna y las estrellas. Esta cultura está representando a lo que fue antiguamente el Quito. Qui, centro, do, tierra. Quito es el centro de la tierra. Y posteriormente fuimos al Ecuador. Ecuador significa igualdad de distancia. Y si no lo cree, hay experimentos que lo prueban, como este. Justo en la línea ecuatorial el agua cae perpendicularmente, mientras que en el lado oeste, por ejemplo, hacia Rusia, el agua al caer gira a la derecha. Y en el oeste, a la izquierda, un lugar lleno de mitos y tradiciones, pero por sobre todo, lleno de historia. Con imágenes... La laguna de Cuicocha es uno de los atractivos turísticos de Cotacachi en la provincia de Imbabura. Está ubicada a una altitud de 3.064 metros sobre el nivel del mar. Los habitantes de la región mantienen sus tradiciones y rituales milenarios a través, atrayendo a turistas todo el año. Cotacachi es un cantón perteneciente a la provincia de Imbabura y cuenta con una superficie de 1.809 kilómetros cuadrados aproximadamente. Cotacachi cuenta con varios atractivos turísticos y una cultura rica en tradiciones como el ritual Huachacaray, que se celebra en el Día de los Difuntos. La Corrida de los Ángeles es una práctica del Huachacaray en los jóvenes de distintas comunidades que se visten de blanco y van de casa en casa para rezar junto a sus familias por los difuntos de cada uno. Esta práctica ancestral une los elementos católicos con tradiciones indígenas y es una forma de pasar las costumbres de generación a generación. Esta ceremonia de Corrida de Ángel se hace todos los primeros del mes de noviembre. Entonces el ángel viene de su casa, de alguna comunidad y luego se va a oír la misa. Y el ángel es un compañero que tiene bastante fe en esta tradición y él anda llevando una cruz, se amarra con pañuelo, es de blanco, también lleva una escobita con romero, flores. ¿Qué significado tienen estos elementos? Estos elementos son para purificar dentro de la casa, por ejemplo, la campana. La campana es para llamar a las almitas, que se dice o al espíritu, ¿no? Entonces, para llamar, entonces, por eso es que anda. Y a más de eso también para que la gente escuche, ya sabe la gente, cuando escucha una campana el primero de noviembre sabe que ya viene el ángel, preparemos. A más de eso, las familias hacen el 31 de octubre, se hace una mesa. En esa mesa se prepara, se pone pan, plátano, huevo, comida, o las cosas que más le gustó al ser que ya se fue. Entonces eso se pone. Siempre se cree que el 31 viene a la casa, a la familia, visita el espíritu de nuestros abuelos. Entonces siempre tiene que haber una mesa. Y a eso, y el primero ya visita el ángel. Entonces se hace rezar por todos los que ya se fueron, o sea, por el papá, la mamá, o los que ya no están acá. Entonces eso se le da a ellos. Entonces así andan casa por casa ellos. Esa es una costumbre que nuestros mayores, al menos nuestras abuelas, esperan con mucha ansiedad. Hasta lloran cuando llegan a la casa. Los ángeles, los que se convierten en ángeles, ese día no se cansan. O sea, tienen todo el día corriendo y no comen ese día. Hacen una ayuna. Entonces dice que todas las almitas le están acompañando, ayudan a toda esta ceremonia en toda la comunidad. El huectacaray es un ritual en el que las comunidades indígenas van al cementerio para visitar a sus familiares difuntos y llevan comida como habas, frejol, chocho y la tradicional colada morada. La palabra huecta significa compartir y es el momento en que la comunidad comparte entre ellos y también con sus difuntos, ya que creen que ellos están acompañándolos. Para nosotros esta fiesta ha sido muy tradicional, muy cultural, dentro de la cosmovisión indígena, el tema de los difuntos en castellano y en el tema de quichua, huachacaray. El huachacaray en realidad para nosotros aquí en Cotacachi, como unión de organizaciones campesinas de las comunidades que salen al cementerio, en realidad ha sido una de las cosas más importantes que hemos seguido manteniendo como pueblos indígenas aquí en Cotacachi. Cotacachi. Música 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 El cementerio está dentro de Cotacachi. Bueno, hace muchos años nos decían que donde está la iglesia, ahí era el cementerio de los indígenas, pero hoy tenemos otro cementerio porque aquí tenemos la iglesia, entonces de esa manera lo que hemos podido coordinar es el tema religioso, catolicismo y también lo que es la cultura indígena dentro del cantón Cotacachi. Música Lo que se hace es el tema de rezar por cada almita en cada tumba, entonces por lo que está rezando la persona le da por tal almita, almita, entonces por muchas almitas que tengamos de los abuelitos, abuelitas, de todos los que hayan fallecido, entonces se lo van dando para que él vaya rezando entonces en cada tumba, entonces todos se concentran es dentro de lo que es el cementerio prácticamente. Música Música Bueno, dentro de las 45 comunidades en realidad tenemos prácticamente en cuatro parroquias, pero hoy estamos dentro de la parroquia sagraria de San Francisco y que vamos a visitar ya como un cementerio urbano y dentro de eso es lo que hemos seguido manteniendo nuestra tradición cultural como pueblos indígenas. Además de compartir comida, otro ritual del huachacaray es el de los rezos, que consiste en elevar oraciones por los difuntos. Música Bueno, Cotacachi es un cantón intercultural, habemos pueblos indígenas, afrodescendientes, mestizos, los cualos da una riqueza cultural inmensa. Por ejemplo, los indígenas festejamos el Inti Reimi, que es una gran fiesta acá en Cotacachi, luego las fiestas de Coya Reimi, que se ha convertido en fiestas de la Jora, el Kapa Reimi, que está en el marco de la Navidad, todo esto es esta fiesta de Año Nuevo, Navidad, todo eso, y luego la fiesta de Paukar Reimi, que es las fiestas entre Carnaval y Semana Santa. Todas las fiestas andinas las convirtieron los españoles en fiestas santas, y por lo tanto en el marco de las fiestas santas celebramos estas fiestas, y además de eso, hay actividades, por ejemplo, el Juego del Trumpo en estas fechas de noviembre. En noviembre, al menos nosotros como indígenas visitamos a nuestros ancestros, compartimos la comida, se llama el huacchacaray, y asimismo hay, por ejemplo, el día 2 de noviembre es el mandaipunya, nosotros tendemos para comer juntos, junto a la tumba, y el día 3 es el churroipunya, es el día de los churros, que nuestra costumbre es comer colada de churros el día 3 de noviembre, ahora también comemos el 2 y el 3, para estas fechas de noviembre también se elabora pan, se elabora champús, ahora también ya la influencia también en la colada morada, que es nuestra tradición, y bueno, pues tenemos una gran variedad de comidas a nivel de las comunidades, hay comidas que se llaman, por ejemplo, chichucalusi, hay el choclomote, hay el mote pelado, hay mote cazado, hay el tostado, al menos acá nosotros somos de la cultura del tostado, o sea, comemos bastante tostado en la mesa, nunca nos falta el tostado de maíz, la chicha de jora, justamente es en honor a esta chicha, a esta bebida sagrada, que en septiembre se celebra las fiestas de jora acá en Cotacachi. Para iniciar el Inti Raimi se inicia con el baño ritual, se hace un baño en las cascadas, en los lagos, en los ojos de agua, es para poner energía, porque las fiestas de Inti Raimi necesitan mucha energía, porque sacamos toda la energía, y creo que es una forma de sacar el estrés, o sea, se inicia el baile, el 22 es el baño ritual, el 23 es las vísperas de junio, 24, 25 es la toma de la plaza, el 23 toman también la plaza los niños, luego descansamos 26, 27, y el 28 son las vísperas de San Pedro, entonces 29 y 30 es la toma de la plaza, y el 1 de julio es la toma de la plaza por las mujeres, y de ahí el 2 de julio ya se visitan los últimos conchos, que llamamos de casa en casa, esa es la fiesta, al menos para los pueblos indígenas, para el de acá de Cotacachi, la fiesta más grande, y no solamente se toma la plaza de Cotacachi, también los de Imantá, toman la plaza de Imantá, incluso los ritmos, los bailes es diferente Cotacachi con Imantá, el de Cotacachi es el zapateo, tas, 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 y en Imantá se baila justo tas, 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 entonces somos, a pesar de ser pueblos indígenas, pero también tenemos nuestras propias formas de bailar, de danzar, y por ejemplo acá tocamos mucho la flauta, nosotros no usamos nada de instrumento de cuerdas, tocamos solo instrumento de viento, flauta, rondín, churo, y en algún momento la melódica, ese sí, de ahí el silbido, el zapateo, la bulla que hacemos, todo eso es en el Inti Reine. ¿Cuáles son los personajes más representativos de la fiesta del Inti Reine? Bueno, los capitanes, los que están adelante y atrás, cuidando a los bailadores, también... Son como los líderes. Los líderes, luego también hay los maestros flauteros, los maestros de rondín, y esos son los personajes que nos vestimos, ridiculizamos, nos vestimos en ese momento de mestizos, ¿no? Nos ponemos las botas, conjuete, samarro en este momento, también las gafas, antes nuestros padres bailaban incluso por esto corbata, se ponían terno, terno, bueno, a los de topo terno blanco, y así eran, bueno, pues, diferentes disfraces que lo hacemos en estas fiestas de Inti Reine. Ahora se ha influenciado más el samarro, ¿no? El samarro es indispensable, y los sombreros grandes, que son tipo mexicano, nosotros cada casa nos organizamos, tenemos comida, bebida, todos trabajan incluso para poder vestirse con la elegancia del caso, ¿no? Y, de hecho, en las fiestas, los vestidos son nuevos, por ejemplo, las mujeres se esmeran, ponerse vestidos nuevos, incluso cambiar de moda, porque también hay una moda indígena, no es que por ser indígena se propone el mismo tono de ropa, hay diferentes bordados, por ejemplo, para las mujeres, diferentes fajas, diferentes peinados, diferentes fachalinas, los hombres también, de hecho, ahora ya muchos no se ponen el poncho, pero para esas fechas, los jóvenes tratan de poner sombrero, bueno, no se ponen sombrero, pero en esas fechas se ponen, o sea, en las fechas de las fiestas, por ejemplo, la ropa en este caso, la que estoy vestido es ya ropa de parada, ropa, digamos, sirven para tener una presencia en las fiestas. Como vimos, Cotacachi es un cantón rico en historia y tradiciones, pero también Cotacachi es un hogar de varias bellezas naturales, como la laguna de Cuicocha, que cautiva a sus visitantes. La laguna de Cuicocha está ubicada al pie del volcán Cotacachi, su nombre significa laguna de los dioses, y es una laguna de origen volcánico, uno de los principales atractivos es la ruta sagrada, que es impulsada por las comunidades del lugar. Esta ruta comprende un tramo de 320 metros que van desde el centro de interpretación hasta la casa ministerial, y topa cuatro puntos importantes, calendario solar, calendario lunar, sitio de ofrendas y baño ritual. La laguna de Cuicocha es uno de los atractivos, de los 220 atractivos turísticos del cantón Cotacachi, que se dividen entre culturales y naturales. Dentro de esto está mucho que hablar de Cotacachi, debería venirse a quedar, no solo a visitar en Cotacachi, por un lado. Por el otro, la laguna de Cuicocha, mal llamada diríamos, su nombre original es Cuichicocha, o Tuicicucha, o también con los antropólogos un poco hemos estado, dicen que se llama el Kikucha. ¿Qué significa? Varios significados del Cuichicocha, decimos laguna de arcoíris. Justo en este punto no hay lluvia, nada, hay solo con el sol y un poco de páramo sale el arcoíris. Bueno, ahora no estamos de suerte, ya está tarde, ¿no? Pero el día que vengan, van a poder ver, y cuando vienen a quedarse, no solo a visitarlos. Va a estar el primer carro eléctrico aquí en Cotacachi. Entonces va a haber varios atractivos renovables en donde fomentemos el desarrollo del turismo. A esto se abarca el turismo comunitario, bosques protectores que tenemos dentro de Cotacachi. Hemos primero identificado actividades turísticas y atractivos turísticos. ¿Cuáles son esos? Segundo, uno de los puntos potenciales que tenemos es siendo la laguna de Cuicocha, parte de la reserva ecológica Cotacachi-Cayapas, siendo el segundo más visitado luego de Galapagos. Estamos también en el tema del cuero, uno de los cueros puede haber en Quisapincha, en Colombia, en cualquier lado, pero los mejores cueros están en Cotacachi. Bienvenidos a nuestra reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. Antonio, ¿qué más encontramos aquí? En este parque, realmente lo que vamos a encontrar, empieza este parque a partir de los 30 metros sobre el nivel del mar, desde Esmeraldas hasta la provincia de Imbabuna. Entonces, la parte más alta está el volcán Cotacachi con 4,939 metros y alberga los tres pisos climáticos muy importantes, que es la parte de la costa, la parte intermedia y la parte alta, la zona andina, que nosotros estamos aquí. Este centro de interpretación es para las personas que no pueden caminar por los senderos que ofrece esta laguna de Cuicocha. Aquí está la zona de interpretación donde está cómo se formó nuestra laguna Cuicocha y también todas las zonas, la parte alta, la parte media y la parte baja que habitan sus habitantes y también la parte de la ecología, la naturaleza y también la parte de la flora y fauna de esta reserva ecológica Cotacachi-Cayapas. Se creó para rescatar nuestros conocimientos, los ancestrales, como también para poder nosotros tener la investigación de nuestros espacios como el calendario solar, el calendario lunar, el sitio de ofrendas, el baño ritual. Son espacios de conocimiento ancestral que nos identifica los tiempos del año. ¿Cuál es la investigación que se ha hecho en este reloj solar? Este reloj solar es el espacio donde nos da los cuatro tiempos del año, los dos solsticios y los dos equinoccios que son tiempos sagrados para nuestra cultura indígena. Este baño es como de acuerdo al calendario solar que nos da los cuatro tiempos del año, los dos solsticios y los dos equinoccios, que nos da los dos equinoccios y los dos solsticios. Se realizan los baños rituales cuatro tiempos al año para energizar y renovar nuestras energías. Bueno, estamos en el espacio del sitio de ofrendas, el Huachacarana, donde ustedes han visto toda la parte de la ritualidad, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros hacemos cuatro tiempos al año en los dos solsticios y los dos equinoccios. Por ejemplo, toda la parte de la naturaleza que nos permite la energía de solventar nuestra alimentación y por otro lado, tener la parte... Gracias por habernos acompañado en la noticia intercultural. Recuerden que pueden vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es. Si Dios nos permite más, luego recuerden, 6 y 30 de la mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por la compañía y descansen. Buenos días. La noticia siempre en la comunidad.